Hola, yo soy Ricardo Araniz y veo que el valor de participar en una iniciativa como esto del Datatone es poder traer nuestros talentos a contribuir a nuestro país. Podemos aprovechar los recursos que hay disponibles en información, en mentores increíbles que nos pueden ayudar a construir cosas nuevas que utilizan el estado del arte de la tecnología. Desde que seas un estudiante hasta que es parte de uno de la iniciativa privada, podemos traer lo que está sucediendo allá afuera y traerlo a estas cosas que son tan importantes para el desarrollo de nuestro país. Al trabajar con esta información tenemos retos tanto técnicos como de entendimiento de lo que está sucediendo con los datos. En los técnicos es simplemente enfrentarse cuando construimos cosas que tienen que ver con ir con el internet o construir recursos, el ir a aprovechar la información de manera correcta y meterlas en las bases de datos correctas y con el juego que es estar en un hackathon. Pero también viene el entendimiento de la información. ¿Qué significa la información que está contenida? ¿Cuáles son los diccionarios que están utilizándose? ¿Qué entendemos cuando hablamos de contratos, de funcionarios públicos, de sanciones? Y el poder entender eso es de verdad una parte muy rica que nos ayuda a construir un puente entre la tecnología y las definiciones que se están planteando en estas iniciativas de transparencia de datos abiertos. Participar en un Datatone siempre es un reto increíble en todas las etapas en la carrera profesional. Cuando uno está recién egresado o estudiando, es un gran momento para poner en práctica las habilidades. Cuando uno tiene la oportunidad como directivo o como manager de tecnología, el poder poner en práctica las actividades tecnológicas. Pero eso es concentrándonos en la tecnología. Concentrándonos en el bien del país, uno está construyendo el país que uno quiere. Tenemos recursos que son muy importantes que están haciendo un gran esfuerzo los gobiernos para generar. Es increíble poder traer nuestras herramientas y de verdad es bien satisfactorio poder construir encima de ellas para poder traer nuevas formas de enriquecer la información y hacer cosas más cercanas al estado del arte, al poder construir lo que queremos en nuestro país.